El chico de la calle 14 Ahora, dicen por las calles que no hay lloro En la que no recuerdes como el negro recorría tu boca Y cada parte de tu cuerpo con un toquecito de vodka Mientras te fumabas y enrolabas 10 gramos de coca Conozco tus facetas, la de mala, la de buena Y que te guste el strawberry kiwi y hacerlo despacio entre velas Y por más que lo niegas, las noches son largas Desde que cumples la condena de que No corra sangre por tus venas De vivir como alma en pena y de sufrir lo frío De un invierno sin alguien que espera Ahorra tu discurso de que el tiempo ya ha pasado Y que otro hombre ha borrado lo que en ti yo he marcado Pues ni el dinero ni los lujos lo han logrado Pues dos personas como tú y yo nunca han amado Mientes Ocultas tu tristeza intentando vivir Haciéndolo con él mientras tú Tientas en mí Stoner Aunque niegues la pasión que encendía en ti Todo lo que hoy día eres me lo debes a mí Aun rozando otros labios me pensabas a mí No te atrevas a negar que ese luto es por mí Aunque niegues la pasión que encendía en ti Todo lo que hoy día eres me lo debes a mí Aun rozando otros labios me pensabas a mí No te atrevas a negar que ese luto es por mí La vida pasa, sigue solo los recuerdos Quedan del amor que nos juramos Y ahora que me espera Fuimos villanos en ese drama de la novela Pero en la vida real un corazón no se congela Prendamos par de velas por el luto de las penas Por el tiempo muerto en vida y las noches de faenas Lunas llenas, tardes negras, días oscuros que nos drenan A abusar de las sustancias, dime ahora que nos queda Ya no hay cuento que encante, la realidad es distante Si el infierno es el final, solo será el nitante Quemas a verte en otros brazos y pidiendo más Mientras dialogan tus demonios en desestabilidad Recordando el aroma que te hacía exaltar El sudor, el amor, lo que podríamos lograr Tardo o temprano las cosas vuelven a su lugar Si no es en esta, en otra vida te volveré a encontrar Back in the game Aunque niegues la pasión que encendía en ti Todo lo que hoy día eres me lo debes a mi Aun rozando otros labios me pensabas a mi No te atrevas a negar que ese luto es por mi Aunque niegues la pasión que encendía en ti Todo lo que hoy día eres me lo debes a mi Aun rozando otros labios me pensabas a mi No te atrevas a negar que ese luto es por mi El G Díselo Jean Pierre Back in the game Apel Gandarillas Onyx